Empezamos el curso, Introducción a la Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Documentación. Este curso es organizado por la empresa Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son Administración, Marketing, Logística, Seguridad Industrial, Derecho, entre otros. El temario para este curso consta de dos puntos. El primer punto, Introducción a la Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y como segundo punto, Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad tenemos como ponente al Dr. Pedro Reina Bautista, él es médico ocupacional y auditor médico, es socio adherente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuenta con experiencia laboral de ocho años en salud ocupacional, encargado de la vigilancia médica en empresas como Hipermercado Totus S.A., Desclee, Británico, Adidas Perú y Corporación Lindey, ahora Arca Continental. Es egresado de la Maestría en Salud Ocupacional por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y cuenta con un diplomado en Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Le doy paso al doctor para que pueda empezar con su explicación. Bien, muchas gracias por la presentación. Muy bien, vamos a empezar entonces primero hablando sobre qué cosa es la auditoría, antes de empezar con la auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una auditoría es, por supuesto, un procedimiento que tiene ciertas características. Bien, es un procedimiento sistemático, es independiente y algo muy importante también es un procedimiento documentado. Ahora, ¿a qué viene la auditoría? Lo que busca una auditoría es evaluar de manera objetiva a través de evidencias que pueden ser documentos, imágenes, cualquier registro fehaciente que pueda tener la organización y evalúa también el cumplimiento de esta, de estos, de estas evidencias, de estos objetivos o de los procedimientos que pueda tener la organización. Ahora, ¿una auditoría es importante? Por supuesto que sí. ¿En qué nos va a servir? ¿De qué nos va a servir? ¿Cómo nos va a ayudar la auditoría? Nos va a permitir conocer cuáles son las fortalezas de nuestros procedimientos, de nuestros protocolos, de nuestro sistema de gestión. ¿Cómo se está evaluando también el cumplimiento de repente de los programas que podamos tener o de los procesos que tengamos implementados? El compromiso de la organización, de los trabajadores, de los altos manos en cuanto a nuestro sistema de gestión. Y, por supuesto, vamos a poder conocer también las formas de seguimiento y la efectividad de ese seguimiento frente a alguna no conformidad que pueda haberse detectado durante el proceso de auditoría. ¿Qué tipos de auditoría tenemos? Tenemos varios tipos en realidad, pero vamos a clasificarlos en este momento en dos. ¿De acuerdo? Auditorías de acuerdo al tipo de auditor y de acuerdo al objetivo de la auditoría. Bien, en cuanto al tipo de auditor tenemos auditorías internas o de primera parte externas o de segunda parte y de certificación o de tercera parte. Bien, una auditoría interna obviamente es organizada por la propia empresa, por la propia organización y va a buscar evaluar, por supuesto, todos los procedimientos, procesos, sistemas de gestión que tenga implementada la empresa. Por supuesto, esto también quiere decir que de repente el auditor puede ser una persona ajena a la organización, pero obviamente esta auditoría es generada o promovida por la misma empresa, por la misma organización. Ahora, la auditoría externa de segunda parte sí es normalmente una auditoría generada o implementada por una entidad. Bien, por ejemplo, las auditorías que pasan las empresas de pronto por la Zonafil o de repente por alguna otra entidad como Ocindermin, las que están en el rubro de hidrocarburos, por ejemplo. Bien, y las de certificación a la tercera parte ya son auditorías, sí también externas, pero como bien dice el nombre, para certificación. Bien, por ejemplo, las auditorías que son para certificación para la ISO 45001, que es la de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o de repente pues para las de certificación en temas de calidad. Y el otro tipo de auditorías son las auditorías por objetivo, bien, las que van a buscar auditar procesos, de acuerdo, productos, también hay auditorías de productos especialmente para verificar la calidad de los productos, y las auditorías de sistemas, en este caso, obviamente, pues, auditorías directamente ya a los sistemas de gestión. Y en este caso, pues, será para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, sí es importante que conozcamos en auditoría algunos términos y definiciones, y estos que les voy a mostrar aquí son varios que de repente van a ir escuchando en el transcurso de las auditorías que de pronto tengan que pasar. Y están relacionadas bastante a la ISO 45001, la que les mencionaba. Y aquí tenemos, en primer lugar, el término conformidad. La conformidad siempre se va a referir al cumplimiento de un requisito dentro de los procesos o los protocolos que se tengan implementados. Tendremos también las no conformidades, que se refieren a los incumplimientos de los requisitos. Tendremos también incidentes, que son sucesos, que podrían tener o que tienen como resultado lesiones y, por supuesto, el deterioro de la salud. Acciones correctivas, que son las acciones para eliminar la causa de una no conformidad. Y algo que vamos a escuchar bastante, la mejora continua. ¿A qué se refiere la mejora continua? A la actividad o actividades recurrentes para mejorar el desempeño, los procesos, los protocolos, en general, que tenga nuestro sistema de gestión. Ahora, sí es importante recordar que lo que se audita en las auditorías siempre son la organización, se auditan procesos, como les mencionaba hace un momento, se auditan productos también y la calidad de estos. Las prácticas llevadas a cabo dentro de la organización, los procedimientos y los resultados obtenidos. Bien, es importante que recordemos que no se audita a personas. Ahora sí, vamos a conversar un poco más sobre sistema de gestión, en este caso de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cosa es, en primer lugar, un sistema de gestión? Un sistema de gestión son elementos que están interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos, procesos que nos van a servir para lograr estos mismos objetivos. Y en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debemos saber que es un sistema de gestión o que es parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la seguridad y la salud en el trabajo. Bien, muchas veces el sistema de gestión está dentro de un sistema integrado de gestión y muchas empresas tienen un área que se encarga netamente de estos sistemas integrados. Y ahí van no solamente los sistemas de gestión de seguridad, sino también van los de calidad y van los de otros procesos que pueda tener la empresa u organización. Bien, en cuanto al sistema de gestión de SST, basándonos un poco ya en la norma ISO 45001 del 2018, que es la última, la actualizada, en cuanto a sistemas de gestión de SST, vamos a encontrar que se basa prácticamente en el ciclo PHVA. Ahora, ¿qué significa este ciclo? Bueno, es un ciclo que tiene como prioridades la planificación, planificar, hacer, verificar y actuar. Bien, ahora, estos cuatro elementos van a tener como eje central siempre el liderazgo y la participación de los trabajadores. Bien, ahora, ¿qué cosa es lo que se va a planificar? Bueno, planificar es determinar y evaluar todos los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, las oportunidades que se pueden encontrar, y de repente, pues, también otro tipo de riesgos y otro tipo de oportunidades. Bien, además de los mismos objetivos de seguridad y salud que tengan, de repente, pensados ya implementar, y también los procesos necesarios para conseguir los resultados, de acuerdo, como les mencionaba, a la política de seguridad y salud en el trabajo que tenga la organización. Ahora, el elemento de hacer se refiere a la implementación de los procesos según lo que ya se planificó. En cuanto a verificar, ¿qué cosa es lo que vamos a verificar? Bueno, vamos a verificar las actividades que se debería estar ejecutando, vamos a medir a través de repente indicadores, vamos a hacer seguimientos para evaluar todos los procesos que tengamos implementados, y por supuesto, también vamos a verificar cuáles han sido los resultados de todo nuestro sistema de gestión. Y finalmente, la A de actuar, lo que busca es tomar acciones para la mejora continua, como les mencionaba en la definición, la mejora continua en cuanto al desempeño de nuestro sistema de gestión y de la seguridad y la salud dentro del trabajo, con la finalidad de alcanzar los resultados que se había previsto. Bien, ahora, es importante, sí, que veamos que estos elementos están enmarcados también en cuanto al alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y por supuesto, también están enclavados en cuanto al contexto de la organización, las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas, de cuestiones internas y externas, que ya les voy a ir comentando poco a poco a qué se refieren estos términos, y por supuesto, vamos a tener que evaluar también los resultados previstos del sistema de gestión de SST. Bien. Es importante que vayamos viendo algunas partes o algunos elementos de lo que se refiere al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y como les mencionaba, es importante que empecemos conociendo un poco el contexto de la organización. En cuanto a la organización y su contexto, tenemos lo que les mencionaba también en la diapositiva anterior, las cuestiones externas e internas. ¿A qué se refieren con estas cuestiones externas? Por ejemplo, al entorno cultural de la organización y de los mismos trabajadores, al entorno social, de repente al entorno político en el que se encuentran, al entorno legal incluso, financiero, tecnológico, ambiental, de repente la misma competencia que hay en el mercado, ya sea nacional o internacional, de repente nuevos competidores, están también incluidos los contratistas, los subcontratistas, proveedores, nuevas tecnologías, nuevas profesiones, o sea, las cuestiones externas van a ser todos los factores externos que puedan intervenir o afectar a la organización de manera directa. Y en cuanto a las cuestiones internas, tenemos ahí, por ejemplo, a la estructura de la organización, los roles y la rendición de cuentas, las propias políticas de la organización, sus objetivos, las estrategias que tengan establecidas para lograr sus objetivos, la capacidad de su propio personal, las competencias, el conocimiento, el recurso humano, procesos, etcétera. Bien, tenemos también dentro del contexto de la organización las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Bien, las partes interesadas pueden ser los mismos trabajadores o pueden ser de repente los altos mandos, los clientes internos, los clientes externos. Bien, estas son las partes interesadas. Y ahí tendremos también, en cuanto a estas necesidades y expectativas, pues, contar con las de las autoridades legales, de repente las de la casa matriz, los contratistas, nuevamente proveedores, propietarios, accionistas, sindicatos, etcétera. En cuanto al alcance del sistema de gestión, bueno, en realidad, el alcance del sistema de gestión debería ser para cada una y todas las áreas de la organización. Bien, y finalmente, pues, el propio sistema de gestión en sí, y que básicamente lo que busca es que se tenga autonomía, o que tenga, perdón, autonomía para su implementación sin de repente tener trabas en el camino, ¿no? Y que la persona o personas que estén encargadas de la implementación, pues, tengan toda la libertad para poder desarrollar, este, o para poder implementar el sistema de gestión sin mayor inconveniente. Bien, siempre con el apoyo, por supuesto, de la dirección de la organización. Luego, otro de los elementos es el liderazgo y la participación de los trabajadores. Bien, el liderazgo es, como les decía, pues, uno de los ejes principales del sistema de gestión. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener en cuenta, vamos a ver el compromiso que tiene la dirección con la seguridad y la salud en el trabajo. Bien, si la dirección está comprometida, créanme que el sistema de gestión, por muy buenos profesionales que tenga a cargo, de repente, difícilmente va a poder funcionar. Y también, ahí se determina la cultura que apoya también al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y la participación, por supuesto. Bien, la participación de los trabajadores. En cuanto a la política de seguridad y salud en el trabajo, bueno, la política son los, básicamente, los principios como compromisos de la alta dirección. en cuanto al desempeño en cuanto al desempeño de la seguridad y la salud en el trabajo. Y muchas veces, las empresas tienen políticas integradas que abarcan desde la calidad, desde el medio ambiente hasta la seguridad y la salud en el trabajo. Bien, eso ya dependerá de cada organización. Y finalmente, la consulta y participación de los trabajadores, que básicamente busca que haya una participación bidireccional. Bien, porque muchas veces, los trabajadores son los que van a aportar de repente algún dato, alguna inquietud, que pueda ser útil para la implementación de nuestro sistema de gestión de SST. Bien, ahora otro de los ejes o de los elementos es la planificación. Bien, la planificación tiene ahí los puntos que les voy a mencionar, las acciones para abordar riesgos y oportunidades, la planificación de las acciones y los objetivos de la seguridad y la salud en el trabajo. Bien, en cuanto a las acciones para abordar riesgos y oportunidades, tenemos ahí las actividades que se tiene pensado hacer, ya sea inspecciones, auditorías, de repente, la identificación de los peligros y la evaluación también de los riesgos, los permisos de trabajo, investigaciones de accidentes, investigaciones incluso de no conformidades. Ahí vamos a poder también ver cuáles son las oportunidades en cuanto a la mejora de las instalaciones, a la integración de la seguridad y la salud con las diversas áreas, con las diversas actividades, y por supuesto, es importante también, pues, que estas actividades o estas oportunidades cumplan con la normativa legal vigente. Y en cuanto a la planificación de las acciones, tendremos ahí ya a los controles que vayamos a tomar, de repente, las instrucciones para la implementación de estas acciones, en cada uno de los procesos de nuestra organización. Y en cuanto a los objetivos de la seguridad y la salud en el trabajo, pues, tendremos ahí objetivos estratégicos, tácticos y operacionales. Por ponerles un ejemplo de objetivos estratégicos, imagínense que tenemos una empresa que tiene una máquina que hace ruido, ¿bien? El objetivo estratégico será reducir o desaparecer el ruido como factor de riesgo. ¿Bien? ¿Cuál será el objetivo táctico? El objetivo táctico puede ser, de repente, tomar medidas para, o evaluar qué medidas podemos tomar para la, para el aislamiento, para minimizar el ruido de la máquina X que puede estar produciendo. ¿Bien? Y el objetivo operacional será, de repente, pues, ok, tenemos la máquina que produce ruido, ok, vamos a encajonarla, vamos a aislarla, para que se cumpla nuestro objetivo estratégico. Tenemos nuestro siguiente elemento, que es el elemento de apoyo. ¿Bien? Y aquí tendremos recursos, competencias, toma de conciencia y comunicación, y documentación. ¿Bien? En cuanto a recursos, por supuesto, tendremos ahí en cuenta al recurso humano, los recursos naturales, las infraestructuras, los recursos de tecnología, incluso financieros, que tenga la organización para implementar este sistema de gestión. En cuanto a competencia, tendremos ahí, bueno, el tema de educación del personal, la cualificación, la experiencia también, incluso el ambiente de trabajo. en cuanto a toma de conciencia, obviamente, se refiere a la toma de conciencia por parte de trabajadores directos de la organización, así como de contratistas, e incluso visitantes. ¿Bien? La idea es que todas estas personas estén alineadas, en cuanto a lo que establece el sistema de gestión de la organización, en la cual estamos implementando. ¿Bien? Y en cuanto a la comunicación, por supuesto, la idea es que haya una comunicación abierta hacia estos grupos de personas, para que se conozca nuestro sistema de gestión, y puedan también, de esta manera, estar alineados con nuestras políticas, con nuestros objetivos, y nuestras medidas de seguridad y salud. ¿Bien? Y finalmente, en cuanto a la documentación, aquí básicamente, nos referimos a que hay información documentada, en el mínimo nivel, para que se asegure la eficacia, la eficiencia, y la simplicidad de cumplimiento, de nuestros objetivos. Muy bien. El siguiente elemento, es la operación. ¿Bien? Y aquí tenemos dos puntos importantes, la planificación y control operacional, y la preparación, y la respuesta ante emergencias. En cuanto a planificación y control operacional, nos referimos a la planificación de los procesos, para aumentar la seguridad y la salud en el trabajo, así como también, a la eliminación de peligros, o de repente, a la reducción de los riesgos. Por supuesto, ahí también deberemos, eh, tener en cuenta los procedimientos, programas, inspecciones, de repente, controles de ingeniería, o controles administrativos, todo en pro de la salud y la seguridad dentro del trabajo. Y en cuanto a la preparación y respuesta ante emergencias, básicamente, ahí debemos tener en cuenta los planes, nuestros planes de contingencia, eh, como respuesta para eventos naturales, ya sea, o de repente técnicos, ¿no? Provocados por el hombre, con la finalidad de que la salud y la seguridad sean salvaguardadas. Bien, ahora, nuestro siguiente elemento, es la evaluación del desempeño. Aquí tenemos tres puntos, el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, las auditorías internas, y la revisión por la dirección. Vamos a ver, en cuanto a seguimiento, la idea de los seguimientos, es que se evalúen de manera periódica, con la finalidad de, de verificar que se está alcanzando, los resultados que uno ya tiene previstos, en cuanto a salud, o de repente seguridad. Bien, de repente medir los incidentes relacionados al trabajo, la eficiencia o la eficacia de los controles operacionales. Bien. Y, por supuesto, la auditoría interna es parte de todas estas actividades, y es lo que nos va a servir para evaluar el desempeño, como vimos al inicio, ¿no? Que es uno de los objetivos. Y, en cuanto a la revisión por la dirección, pues, aquí, la dirección tendrá que ver, o evaluar, el ajuste del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dentro de la organización, si la implementación es adecuada, y si es eficaz, para alcanzar los resultados que se tienen previstos. Y, finalmente, tenemos el elemento de mejora. Bien. En cuanto a la mejora, vamos a tomar algunas medidas ahí. Nuestras acciones, muchas veces correctivas, frente a qué? Frente a los incidentes que se pueda presentar. De repente, no conformidades, y las acciones correctivas, siempre enlazadas a la mejora continua, bien, ya sea implementación de nuevos procesos, nuevos protocolos, actualización de procedimientos que ya se tengan implementados, y de repente, pues, evaluación periódica, de repente, de riesgos, por ejemplo, para que este ciclo se mantenga activo. Bien. La mejora continua es algo que siempre va a estar presente dentro de nuestros sistemas de gestión. No solamente de seguridad y salud en el trabajo, sino en cualquier sistema de gestión que se implemente. Y, ahora sí, vamos a ver las etapas de la auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todas las auditorías inician siempre con una planificación. Bien. Siempre va a ser el primer punto, la primera etapa. Y dentro de esa etapa de planificación, está la revisión documental, el plan, o la conformación del plan de auditoría, y la lista de verificación. Bien. Esta lista de verificación siempre está alineada a alguna normativa. Y en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esta lista de verificación tendrá que estar necesariamente ligada a la ley 29783. Y por supuesto, el reglamento de esta ley, ¿no? El decreto supremo 005 del 2012 TR. Bien. Ahora, la siguiente etapa es la etapa de realización. Toda auditoría siempre inicia con una reunión de apertura en la que se va a conversar, bueno, los auditores van a conversar cuáles son los objetivos de la auditoría, qué es lo que buscan, y cuáles van a ser los pasos siguientes luego de la realización netamente de esta auditoría. Y el punto siguiente es el trabajo de campo. Bien. En cuanto al trabajo de campo, tenemos ya ahí a la auditoría en sí. Básicamente esto ya se refiere a la visita del auditor por las diversas áreas que están involucradas dentro de nuestro sistema de gestión. Y pues ahí tendremos también ya la solicitud por parte de los auditores en cuanto a documentos, evidencias, y todo lo relacionado a demostrar que estamos cumpliendo con el sistema de gestión que hemos implementado. Bien. Como recomendación para cualquier auditoría siempre es aconsejable que muestren únicamente lo que pide el auditor. Bien. O que respondan con precisión lo que pregunte el auditor. ¿Qué pasa? Que muchas veces el auditor les puede decir ok, por favor envíeme o muéstreme de repente su registro de capacitaciones para no sé, de ergonomía. Y de pronto ok, sacamos el registro de capacitaciones y les decimos bueno, y aquí en la capacitación hicimos una actividad, hicimos otra y evaluamos, no sé, vimos los temas de posturas, de posturas forzadas, movimientos repetitivos, etcétera. Entonces estamos dando de repente ahí como más relleno de lo que nos están pidiendo y muchas veces eso es lo que se presta para que el auditor empiece a indagar mucho más. Y les diga ah, ok, ha hablado usted sobre no sé, movimientos repetitivos, ok, muéstreme las evidencias. Y de pronto hay personas o situaciones en las que se van a encontrar ok, no tengo evidencias de que de repente he hablado por ejemplo, ¿no? de movimientos repetitivos. Y eso puede de repente derivar en una pregunta adicional ok, no tiene evidencias, ¿realmente lo hizo? ¿cuándo lo hizo? ¿cómo lo hizo? De repente es posible llamar a un trabajador y preguntarle en qué consistió la capacitación y de pronto puede derivar en una lista horrorosa de preguntas y búsqueda de evidencias que finalmente pues terminan perjudicando a la parte auditada. ¿Bien? Entonces es importante ¿no? Simplemente responder a lo que se nos pregunta mostrar la evidencia a la documentación que nos solicitan y simplemente pues no ser cerrados de repente al diálogo sin embargo si tratar de no hablar de más o no dar mucho relleno para no entrar a par tampoco el proceso de auditoría. ¿Bien? Finalmente después del trabajo de campo que como les mencionaba no tiene que ver mucho con la revisión de documentación búsqueda de evidencias incluso entrevista también a trabajadores hay una reunión de cierre ¿bien? En la reunión de cierre se habla muchas veces sobre cómo se llevó a cabo el proceso de auditoría algunos hallazgos que pudo encontrar el auditor durante el proceso y básicamente es eso. Finalmente está la etapa de... bueno finalmente no a continuación está la etapa de verificación en la que ya el auditor emite su informe el informe de la auditoría que se envía para revisión por la dirección como les decía la dirección forma parte importante en las auditorías porque son ellos los que van a revisar el informe y van a poder evaluar la complejidad de su sistema de gestión de repente la eficacia o si se ajusta realmente pues el sistema que tienen implementados con su propia realidad. De acuerdo también a este informe se tomarán acciones muchas veces acciones correctivas como les decía siempre que se encuentre alguna no conformidad y por supuesto seguimiento a estas acciones correctivas bien todo con la finalidad de de hacer una verificación de que se están cumpliendo de que se están dando los cambios y que por supuesto se está desarrollando todo de manera positiva bien entonces estas son las etapas de la auditoría en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y a continuación si les voy a mostrar y esto ya es algo un poco más extenso toda la documentación o lo que se requiere en cuanto a documentación al momento de una auditoría en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo bien aquí tenemos la primera parte del checklist de los lineamientos que están digamos en regla con el decreto supremo 005-2012 e inician con el compromiso e involucramiento bien en esta parte bueno tenemos algunos principios y por supuesto no significa que el auditor vaya a evaluarles realmente la parte que continúa es bastante extensa y con esto les digo no significa que el auditor vaya a evaluar punto por punto en su totalidad el cumplimiento de la normativa o del reglamento bien sino que son puntos que debemos tener implementados de todas maneras porque pueden llegar a ser evaluados en algún momento de acuerdo entonces debemos tener por supuesto les decía algunos principios y aquí tenemos o debemos tener siempre las evidencias de los recursos para implementar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bien debemos tener las evidencias del cumplimiento de los programas relacionados a la salud a la salud y a la seguridad dentro del trabajo la implementación de acciones preventivas para asegurar la mejora continua el reconocimiento del desempeño del trabajador para mejorar su autoestima para mejorar o para fomentar el trabajo en equipo y esto va mucho de la mano con el clima laboral bien tengamos en cuenta que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud debe buscar también el bienestar del trabajador de acuerdo y aquí pues por supuesto es importante que se reconozca el desempeño de los trabajadores en parte también porque es un tema de salud mental o psicológica bien tenemos o necesitamos tener evidencias de las actividades para fomentar la cultura una cultura de prevención que básicamente es a lo que deberíamos orientarnos en todas las organizaciones evidencias evidencias de los medios que permitan el aporte de los trabajadores al empleador en cuanto a SST de repente algún canal de comunicación por ejemplo reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad de la salud recordemos que en todas las organizaciones en todas las empresas siempre tendremos algunas personas que digamos le van a dar un poco más de importancia un poco más de empuje porque están muchas veces más más concientizadas entonces las personas que sean proactivas en cuanto a temas de seguridad los trabajadores que de repente identifiquen peligros o identifiquen riesgos nuevos pues deben ser siempre reconocidos o no necesariamente recompensados pero por lo menos reconocidos evidencias de la evaluación de los principales riesgos que ocasionan las mayores pérdidas y evidencias de que se fomenta la participación de los representantes de los trabajadores bien que no necesariamente tiene que haber una organización sindical por supuesto pero siempre debe haber una parte representativa de trabajadores en cuanto a la toma de decisiones sobre la salud y la seguridad recordemos que los trabajadores son la parte operativa de toda la organización y muchas veces pues ellos también aportan varios puntos que pueden ser importantes porque obviamente pues ellos mismos ven también cuáles son los riesgos a los que se pueden exponer a continuación en cuanto al checklist tenemos también como parte de la evaluación la política de seguridad y salud ocupacional bien en cuanto a la política ya sabemos que la política pues son los compromisos de la alta dirección en este caso orientados a temas de seguridad y salud en el trabajo y es importante sí que esta política de seguridad y salud en el trabajo esté documentada y firmada por la máxima autoridad de la organización bien también es importante que haya evidencias de que los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política bien y es por eso que muchas veces al momento de ingresar un trabajador a una empresa o a una organización uno de los primeros puntos que se les hace conocer o verificar o de repente estudiar muchas veces es la política de en algunos casos de seguridad y salud en el trabajo o de repente la política integrada de la organización bien ahí bueno tendremos que verificar o mostrar la evidencia del compromiso de protección de todos los miembros de la organización el cumplimiento de la normatividad vigente la normativa legal las garantías de protección participación consulta en cuanto a los elementos del sistema de gestión de SST por parte de los trabajadores y por parte de sus representantes bien además de que de la mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo y por supuesto la integración del sistema de gestión con otros sistemas de hacer el caso bien como les decía muchas organizaciones tienen sistemas integrados de gestión o o sí bien que ya digamos enclavan al tema de seguridad y salud en el trabajo con el resto de elementos o con el resto de sistemas de gestión bien ahora dentro de la política de seguridad y salud tenemos también el apartado de dirección bien aquí en la parte de dirección pues están las decisiones con base al análisis de inspecciones decisiones decisiones con base también a las auditorías realizadas a los informes de investigación por ejemplo de accidentes laborales informes de estadísticas avances de los programas de seguridad y salud en el trabajo y también las opiniones de los trabajadores y por supuesto el seguimiento bien también necesitaremos alguna evidencia de la delegación de funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bien como les mencionaba al inicio al momento de implementar este sistema el personal encargado debe tener autonomía para que su trabajo y la implementación de este sistema de gestión no se vea afectado por ninguna causa externa y dentro también de la política de SST está el apartado de liderazgo bien qué significa esto que bueno debemos o habrá que buscar alguna evidencia de que el empleador asume liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo que muchas veces es lo que está prácticamente o directamente en la política de la empresa y que el empleador dispone de recursos necesarios o brinda los recursos necesarios para la mejora de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo también otros puntos que se evalúan dentro de las auditorías es el apartado de organización bien los niveles de mando por supuesto tienen responsabilidades específicas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bien no es simplemente cuestión de poner al supervisor de seguridad o al médico ocupacional o al prevencionista como encargado y que vea absolutamente todo no cada parte o cada nivel de mando dentro de la organización debe tener responsabilidades relacionadas siempre a la seguridad y a la salud que pasa que muchas veces en algunas organizaciones especialmente industriales son o ya se ha concientizado por ejemplo a los supervisores de la parte operativa que son ellos los que deben dar por ejemplo las charlas de cinco minutos bien entonces de pronto esa es una de las responsabilidades que ellos tienen responsabilidades que le pueden dar por ejemplo a los trabajadores de la parte operativa directamente la no sé inspección semanal o detección semanal de algún de algún acto inseguro o alguna condición insegura y reporte bien así como tendrá por supuesto el director de la organización o de la empresa pues sus propias responsabilidades con respecto a la seguridad y a la salud bien ¿qué más? ahí tendremos también que verificar el presupuesto o un presupuesto destinado netamente a implementar o a mejorar el sistema de gestión de SST y por supuesto dentro del apartado de organización está también la conformación del comité o del supervisor o designación del supervisor de seguridad y salud en el trabajo vuelvo a comentar esta parte les decía que la organización debe tener una evidencia de que los niveles de mando los distintos niveles de mando dentro de la organización tiene sus responsabilidades específicas en cuanto a seguridad y a salud bien les decía que de pronto la responsabilidad del gerente puede ser no sé darles el presupuesto para la implementación del sistema de gestión como de repente el supervisor de seguridad tiene la responsabilidad de hacer sus inspecciones de repente de hacer sus chequeos investigaciones de accidentes etcétera la responsabilidad de repente de un supervisor de un área operativa puede ser de pronto las charlas de cinco minutos y las responsabilidades que le pueden dar a la parte operativa netamente de los mismos trabajadores puede ser la detección o el reporte por ejemplo darles la responsabilidad de reportar cualquier condición o acto inseguro de los que ellos puedan ser testigos bien eso por ponerles un ejemplo por supuesto necesitamos las evidencias también de que haya un presupuesto destinado solamente seguridad y salud en el trabajo de que haya una conformación de comité de SST o la asignación del supervisor y que estos participan en la definición de los estímulos y sanciones cuando hay algún incumplimiento o no cumplimiento bien y tenemos también aquí la parte de o el apartado de competencia aquí están definidos los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo debemos obviamente tener en cuenta que una persona que no está capacitada para una actividad definitivamente pues puede poner en riesgo la seguridad y la salud dentro de la organización y por supuesto en competencias también tendremos la adopción de disposiciones de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo que por supuesto deben ser netamente responsabilidad de la organización para que el trabajador asuma sus deberes con responsabilidad bien muy bien luego tenemos aquí el planeamiento y la aplicación este es un apartado también importante y aquí es aquí tenemos la parte de diagnóstico bien qué cosa es lo que debemos tener sí o sí en nuestro sistema de gestión una línea base como diagnóstico participativo para saber cuál es el estado de la seguridad y la salud dentro de la empresa los resultados deberán ser comparados con la normativa legal vigente y van a servir también para planificar nuevas acciones nuevos procesos y por supuesto nos van a servir también como referencia para medir la mejora continua cuando implementemos mejoras también la planificación nos va a permitir ahí cumplir con normas con normas nacionales mejorar el desempeño mantener procesos productivos seguros o de repente de servicios seguros bien y aquí tenemos nuestra parte de planeamiento para la identificación de peligros evaluación y control de riesgos aquí deberemos tener las evidencias de procedimientos establecidos para identificar peligros y para evaluación de riesgos nuestro hiper básicamente ahí debemos incluir por supuesto todas las actividades todo el personal y por supuesto la evaluación y identificación en todas las instalaciones de la organización también se evalúa en este checklist de lineamientos la evidencia de que el empleador aplica medidas para gestionar eliminar y controlar los riesgos que de repente el diseño de los ambientes y de los puestos de trabajo sea adecuado la selección de los equipos de los métodos de trabajo que garanticen siempre la seguridad y la salud además de que de eliminar las situaciones y agentes peligrosos o de repente sustituirlos modernizar planes y programas de prevención de riesgos laborales evidencias de que se mantienen políticas de protección y capacitar anticipadamente a los trabajadores aún en la parte de planeamiento y aplicación debemos verificar también en la parte en el apartado de planeamiento para la identificación de peligros de evaluación y control de riesgos la evidencia de actualizar la evaluación de riesgos al menos una vez al año y esto puede estar establecido en nuestro plan anual o de repente cuando cambien las condiciones o se hayan producido algunos daños que deban ser pues corregidos deberemos también considerar las evidencias en cuanto a evaluación de riesgos por ejemplo controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores y evidencias de las medidas de prevención que estamos implementando además nos pueden evaluar la evidencia de representantes de los trabajadores han participado también en la identificación de peligros y en la evaluación de riesgos muchas veces los hiper las matrices hiper y es un ejemplo lo que tenemos aquí también en la imagen son consultadas o conversadas con la parte operativa ¿por qué? porque como les decía ellos son los que están digamos ahí en la cancha ¿no? y son los que pueden de repente detectar por ahí alguna condición insegura o algún riesgo que de pronto en una supervisión o en una inspección de rutina no se evidenció o no se encontró entonces los representantes de los trabajadores también deben participar en la conformación en la estructuración de nuestro hiper y por supuesto debemos también tener las evidencias de que han sugerido medidas de control y que se está verificando también su aplicación a continuación dentro de nuestro checklist tenemos una parte o un apartado de compromiso e involucramiento ¿bien? y ahí sí hay algunos objetivos que sí se pueden o son sensibles a evaluación por ejemplo el logro de resultados realistas y posibles de aplicar que comprende la reducción de los riesgos del trabajo la reducción de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales la mejora continua de los procesos la gestión del cambio la preparación las respuestas a las situaciones de emergencia y ahí pueden tener por ejemplo las evidencias de repente de los simulacros ¿bien? las definiciones de metas indicadores responsabilidades además además de la selección de criterios de medición para confirmar el logro ¿bien? entonces aquí básicamente lo que se busca son los indicadores y ahí tenemos un ejemplo de indicador bueno para terminar ¿no? con los objetivos cuantificables de seguridad de salud en el trabajo que abarcan todos los niveles de la organización y por supuesto que estén documentados ¿bien? entonces aquí tenemos un ejemplo de indicador tenemos aquí el objetivo nuestro objetivo ejemplo es mejorar los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias ¿bien? tenemos a partir de este objetivo general dos objetivos específicos el primero es ejecutar los simulacros programados y el segundo objetivo es realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a preparación y respuesta a emergencias ¿bien? la meta que nos planteamos y recuerden las metas que se planteen siempre deben ser realistas en el primer objetivo específico la meta es de 80% y el indicador es el número de simulacros ejecutados sobre el número de simulacros programados por 100 ¿no? porque normalmente los indicadores se muestran en porcentaje y debemos tener también a un responsable de que se cumpla este objetivo ¿bien? y en el segundo caso en el segundo objetivo específico aquí la meta para las inspecciones de SST es del 90% y el indicador será el número de inspecciones ejecutadas sobre el número de inspecciones programadas por 100 ¿de acuerdo? obviamente también es importante que se defina un responsable bien este es un ejemplo de indicador y en realidad les puede servir para la medición de varias de sus actividades y es importante como les decía que siempre se fijen metas realistas bien muchas veces en las empresas en las organizaciones se lanza con una meta del 100% y muchas veces la realidad los hace chocarse contra el suelo porque en algunos casos duramente llegan al 50 o 60% de todo lo que ellos hayan planteado entonces finalmente eso se refleja al momento de una auditoría y siempre juegan contra lo ideal es que la meta siempre sea de 80% a más en caso de que sea posible cumplir cumplir bien muy bien aquí tenemos ahora la parte o el apartado de compromiso e involucramiento y por supuesto aquí tenemos o nos referimos a nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo bien siempre es importante que se establezca este programa de seguridad y salud en el trabajo y que por supuesto las actividades que se plantean dentro del programa deben estar relacionadas con el logro de los objetivos bien siempre ya les decía se definen responsables de las actividades dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza un seguimiento periódico bien se señala la dotación de recursos humanos de recursos económicos se establecen actividades preventivas también ante riesgos que son de incidencia que son frecuentes en la función de procreación también del trabajador bien entonces nuestro programa de SST lo podemos plasmar en un diagrama de Gantt y aquí les muestro un ejemplo de un programa manual de seguridad y salud en el trabajo bien aquí vemos obviamente lo que debemos consignar siempre son los datos del empleador la razón social road domicilio entre otros datos actividad económica número de trabajadores en el centro de labores bien aquí tenemos nuestro objetivo general número uno aquí tenemos el ejemplo organizar implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuál será el objetivo específico para nuestro objetivo general definir primero la política y los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la meta será el 100% del cumplimiento eso significa que deberemos tener ya definida la política aquí en un plazo de tres meses cuál será nuestro indicador número de actividades realizadas sobre el número de actividades propuestas por 100 de acuerdo cuál será el presupuesto designado bueno no sé ustedes deberán considerar ya la cantidad de soles dólares o que ustedes crean convenientes y el recurso bien en este caso como ejemplo tendremos pues la de recurso la ley 29.783 el decreto supremo 005.2012 recurso humano por supuesto guías procedimientos entre otros bien y aquí como ven están definidas también las actividades tenemos aquí tres actividades para cumplir nuestro objetivo y la primera es realizar actividades de información sobre la importancia de la colaboración del diagnóstico inicial del estado de la seguridad y la salud en el trabajo bien responsable bueno el responsable estará por definir ustedes ya podrán identificar escoger a la persona responsable cuáles son las áreas implicadas todas las áreas y fecha o espacio de ejecución tenemos aquí enero febrero del año que ustedes designen aquí aquí ya le pusimos estado realizado puede ser realizado pendiente o en proceso y si hay algo en observación la pueden también consignar ahí en el último en el último espacio nuestra actividad número dos realizar el diagnóstico inicial de seguridad y salud en el trabajo igual responsables por definir ustedes ya definirán cuáles son o quiénes serán sus responsables en las áreas en todas las áreas y aquí la actividad está planificada para ser desarrollada en febrero estado le podemos colocar ahí si está en proceso si estuviéramos en febrero podríamos ponerle en proceso observaciones si bien alguna se consigna también ahí y finalmente nuestra tercera actividad elaborar la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo obviamente ya con toda la información de las actividades anteriores obviamente el responsable ya les escogen ustedes y aquí en marzo tenemos ya planificada planteada nuestra actividad el estado por ejemplo estado pendiente y observaciones aquí ninguna bien entonces este es un ejemplo de cómo pueden en su plan anual definir sus objetivos generales y cuáles van a ser también las actividades que ustedes puedan implementar y que sean también fáciles de cumplir para que puedan lograr sus objetivos planteados bien listo continuamos entonces tenemos otro apartado también la implementación y operación también es susceptible de ser auditado y aquí tenemos la estructura y las responsabilidades bien este apartado si es un poco más largo y aquí tenemos bueno el comité de seguridad y salud en el trabajo debe estar constituido siempre de forma paritaria bien y las evidencias siempre son las elecciones normalmente que se realizan bueno el tema del comité siempre para el caso de empleadores con más de con 20 o más trabajadores bien debemos tener la evidencia de que existe al menos un supervisor de seguridad y salud en el trabajo y que la organización es responsable de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo de que la organización es responsable de la toma de medidas de prevención de riesgo ante la modificación de las condiciones de trabajo y de que se realizan los exámenes médicos ocupacionales bien los exámenes ocupacionales obviamente pues varían mucho de acuerdo al tipo de organización habrá algunos que requieran por ejemplo de alto riesgo pasar un examen preocupacional y los periódicos de manera anual como habrá algunas empresas de bajo riesgo que de pronto pues requerirán solamente exámenes cada dos años de acuerdo al puesto de trabajo bien pero si es importante que haya una evidencia de que se está cumpliendo con estos exámenes médicos evidencias también de que se consideran las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud al asignarle sus actividades o sus labores el control de acceso también a zonas de alto riesgo a trabajadores que están capacitados y pues ahí las medidas de control que ustedes puedan tener pueden ser muy variadas pero siempre debe constar alguna evidencia de acuerdo y también sobre la prevención de daños frente a la exposición a agentes físicos deben tener también las evidencias sobre esto ya sea agentes físicos químicos biológicos desergonómicos psicosociales que puede ser a través o como es prevención puede ser a través de capacitaciones bien siempre documentadas y evidencias de que el empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud en el trabajo a continuación tenemos el apartado de capacitaciones y aquí es importante sí que se haga constar de que se informa a los trabajadores sobre los riesgos que hay dentro del centro de trabajo y las medidas de protección que también hay implementadas bien es importante sí que se evidencie que las capacitaciones se realizan dentro de la jornada de trabajo porque es lo que estipula la normativa de que el costo de las capacitaciones es enteramente asumido por la organización y de que los representantes de los trabajadores han revisado también el programa de capacitaciones que se tiene implementado bien debe haber también evidencias de las capacitaciones realizadas por personal competente y con experiencia en la materia bien nos pueden poner a capacitar a alguien pues que no tiene más de un mes de experiencia de repente en el tema entonces eso siempre va a jugar en contra y por supuesto es observable capacitaciones también a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de SST también ¿de acuerdo? las capacitaciones como les decía deben estar siempre documentadas y evidencias de que se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo al momento de la contratación que es básico es importante y parte de esto siempre son las inducciones que se le da al personal nuevo cada vez que ingresan o que inician antes de que inician sus actividades durante también el desempeño de sus labores las capacitaciones recordemos deben ser también periódicas debe haber también capacitaciones específicas dentro del puesto de trabajo o en cuanto a las funciones que cada trabajador desempeña también se debe capacitar cuando haya cambios en las funciones que desempeñan los trabajadores recordemos que puede haber de repente un cambio de funciones por no sé reincorporación después de un accidente puede haber de repente cambios de las funciones por un cambio de puesto de trabajo por un ascenso por ejemplo entonces las situaciones pueden variar pero siempre es importante que haya una capacitación y una evidencia de por medio porque muchas veces cuando se cambia de puesto cuando se asciende o cualquier motivo los riesgos también pueden variar y es importante que se explique al trabajador digamos sus nuevos riesgos nuevas actividades nuevas medidas en cuanto a seguridad y a salud en el trabajo bien eso es de que hay medidas para la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos cuando hay cambios también en las tecnologías o en los equipos de trabajo recuerden que un equipo de trabajo nuevo siempre va a representar un riesgo para la seguridad o para la salud de la persona cuando se actualicen periódicamente los conocimientos también capacitaciones documentadas para la utilización y mantenimiento preventivo de máquinas y equipos y para el uso apropiado de los materiales peligrosos bien esto especialmente pues en las organizaciones del rubro industrial luego deberemos también tener evidencias de medidas de prevención que vamos a ver aquí las medidas de prevención y protección se aplican siempre en orden de prioridad bien lo primero es la eliminación de los riesgos y peligros el tratamiento control o aislamiento de los peligros y los riesgos evidencias de que ok no se puede eliminar el peligro o el riesgo pues se buscará minimizar los peligros y los riesgos y ahí tendremos también pues probablemente disposiciones administrativas de control bien todo siempre es importante que se documente que hay alguna evidencia de las acciones que estamos tomando bien sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos técnicas medios sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador bien y en último caso facilitar equipos de protección adecuados asegurándonos de que los trabajadores los utilicen y que los conservan de manera correcta bien recuerden que la prioridad siempre va a ser eliminar peligros y riesgos y como último punto siempre será entregar los equipos de protección bien recordemos que es el espacio de trabajo el que debe adaptarse el trabajador y no al contrario y en cuanto a la preparación y respuesta ante emergencias ahí deberemos tener las evidencias de planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencia nuestros planes de contingencia que pueden ser muy variados bien en cuanto a pueden ser temas de origen natural ya sea frente a sismos tsunamis en algunos casos de repente frente a un accidente de trabajo frente a cualquier situación adversa que se puedan presentar dentro del centro de labores bien debemos también tener evidencias de la conformación de nuestras brigadas para cada caso ya sea incendios primeros auxilios o evacuación la revisión de planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica y esto debe estar también como parte de las actividades del plan manual de salud y seguridad en el trabajo y las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y o evacuar a la zona de riesgo a la zona de riesgo a la zona segura bien luego tenemos también como parte importante de la documentación en cuanto es al sistema de gestión a los contratistas subcontratistas empresas terceras entidades públicas o privadas de servicios cooperativas etcétera y aquí lo que se evalúa es que la organización garantice la coordinación de la gestión en cuanto a prevención de riesgos laborales debemos también evidenciar que la organización garantiza la seguridad y la salud de los trabajadores como les decía no solamente del personal directo sino también del personal contratista o de repente de visitantes porque al final todos están dentro de la organización o en cierta forma son parte de la organización la verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley muchas veces los seguros incluso de trabajos de riesgo y la vigilancia del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo ahora también es importante que se evidencie que todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en cuanto a salud y a seguridad dentro del trabajo ya sea que tengan lo que les mencionaba que tengan vínculo con el empleador o sea que sean trabajadores directos o de repente contratistas o subcontratistas o de repente alguna empresa de servicios o cooperativas de trabajadores y finalmente la consulta y comunicación bien es importante que se evidencie con documentos que los trabajadores han participado en la consulta información y capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo en la elección de los representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo también que han participado en la conformación de los comités recordemos que muchas veces estos comités pues en realidad son sometidos a votación sabemos que son paritarios una parte pues es personal de confianza de la organización y la otra parte que conforma el comité pues es escogida directamente por los mismos trabajadores también evidencias de que del reconocimiento de sus representantes por parte del empleador bien así mismo deberemos también evidenciar que hubo alguna consulta a los trabajadores ante los cambios realizados en las operaciones en los procesos y en la organización del trabajo que pueda repercutir directamente o indirectamente en su seguridad y en su salud y también en cuanto a la participación de los trabajadores en los procedimientos implementados para asegurar que de repente la información llegue de manera pertinente a los trabajadores en toda la organización bien aquí ahora sí ya continuamos con esta con esta segunda con esta siguiente etapa la evaluación de la normativa bien sabemos que hay requisitos legales y bueno otro tipo de requisitos también y es importante sí que se tenga una evidencia de todos estos porque son susceptibles de ser auditados bien lo primero es que haya procedimientos para identificar acceder y monitorear el cumplimiento de la norma de la actividad aplicada en el sistema de gestión y que por supuesto se mantenga actualizada la elaboración del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo que haya un libro del comité un libro de actas en las reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo evidencias de las medidas frente a la detección de repente de ropas o equipos de trabajo o de repente equipos de protección personal que representen riesgos específicos para la seguridad y la salud por ejemplo en la zona industrial obviamente pues qué medidas frente a detección de ropas puede haber muchas veces vamos a encontrar que está prohibido por ejemplo para mujeres ingresar con tacones para hombres el ingreso en shorts el ingreso o de repente las rondas por la unidad con ropa de manga corta bien son son este medidas que deben ser evidenciadas de repente a través de señal ética la cosa es que siempre se ven en un lugar visible si es que se toman de esa manera bien luego medidas para evitar labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme la ley recordemos que una parte importante de la salud siempre es proteger a las gestantes y a las madres en periodo de lactancia evidencias de las capacitaciones información sobre instalación uso y mantenimiento preventivo de máquinas y equipos puede haber tranquilamente un registro de ello capacitaciones para el uso de materiales peligrosos eso sí siempre será importante manuales y avisos de peligro cumplimiento con normas y reglamentos y programas del sistema de seguridad y salud en el trabajo cumplimiento cumplimiento con los exámenes médicos que son obligatorios por puesto de trabajo o por actividad de trabajo reportes de actos y condiciones inseguras reporte efectivo de los accidentes de trabajo en este caso al ministerio de trabajo al MINTRA y asistencia a las capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo bien y tenemos también una parte de verificación en nuestro checklist ahí veremos la supervisión monitoreo y seguimiento del desempeño de que vamos a evaluar resultados obviamente en materia de seguridad y salud vamos a identificar fallas o deficiencias de nuestro sistema de gestión adopción de medidas preventivas y correctivas ya sea a través de cambios en los procedimientos o en los protocolos y monitoreo del cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo bien el apartado de salud en el trabajo una vez más la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales la información a los trabajadores sobre sus resultados muchas empresas llevan registros físicos también es válido frente a una auditoría tener algún registro virtual de esta información a los trabajadores y una evidencia de que los resultados de estos exámenes médicos recordemos que los exámenes médicos no deben ser discriminatorios no deben servir para decirle no, ok tú no puedes trabajar acá o de repente ver que por un tema de salud ok, no simplemente esta persona no la contratamos ¿de acuerdo? debemos evidenciar que los resultados de estos exámenes médicos han sido usados para tomar acciones preventivas dentro de la organización ¿bien? muchas veces esta es labor del médico ocupacional que se encarga de analizar toda la la data de los exámenes médicos ¿bien? también tenemos en cuanto a accidentes incidentes peligrosos e incidentes netamente no conformidades acciones correctivas y preventivas lo que les mencionaba hace un momento ¿no? las notificaciones al Ministerio de Trabajo sobre los accidentes de trabajo especialmente los accidentes mortales dentro de las 24 horas de acuerdo a lo que establece la normativa notificación también de incidentes peligrosos de medidas correctivas frente a los accidentes de trabajo ya sea también incidentes peligrosos u otro tipo de incidentes evidencias de las medidas correctivas producto de no conformidades que se puede haber encontrado en alguna auditoría y medidas preventivas en general de seguridad y salud en el trabajo y en cuanto a investigación de accidentes y accidentes laborales por supuesto y enfermedades ocupacionales debemos tener las evidencias de que se hace una investigación de esos accidentes o de las enfermedades ocupacionales y de la adopción de las medidas preventivas que pueden derivar de ellos la comprobación de la eficacia de medidas tomadas y les decía yo que el seguimiento es parte importante del sistema de gestión las acciones correctivas para reducir consecuencias de los accidentes documentación de los cambios en los procedimientos por acciones correctivas y cambios de puesto de trabajo por accidente o enfermedad bien recordemos que todo esto debe estar documentado y muchas veces pues deben tener el visto bueno de la parte de seguridad de la parte de salud y de la parte operativa y del mismo trabajador muchas veces hay documentos que llevan las firmas de todas esas personas involucradas como medio de prueba frente a una auditoría futura bien que más se verifica los controles de operaciones la identificación de actividades asociadas con riesgos para aplicación de medidas de control procedimientos para el lugar de trabajo para procesos operativos para las instalaciones para las maquinarias y la organización del trabajo y en cuanto a gestión de cambio ahí se evalúan las medidas de seguridad por cambios internos por métodos de trabajo de repente estructura por la estructura organizativa y cambios externos ya sean normativos entre otros bien y el último punto de verificación por supuesto las auditorías bien recordemos que es importante que se establezca dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo un programa de auditorías porque es lo que nos va a servir en este caso serán auditorías internas lo que nos va a servir para evaluar el sistema de gestión ¿de acuerdo? ahí tendremos lo que les decía las auditorías internas para comprobar la aplicación del sistema de gestión auditorías externas también realizadas por auditores independientes y por supuesto evidencia de que se están comunicando los resultados a la alta dirección porque finalmente es la alta dirección quien va a tomar las o quien va a realizar las medidas correctivas bien en parte del checklist de los lineamientos es el control también de la información y de los documentos bien recordemos que todo debemos tenerlo siempre documentado y por supuesto ¿qué cosas nos van a evaluar? ¿qué cosas nos van a auditar? que tengamos evidencia de información en los medios apropiados para describir los componentes de nuestro sistema de gestión que tenemos una evidencia de la revisión periódica de los procedimientos de la empresa y eso también es parte del programa anual por ejemplo puede estar establecido ahí las disposiciones y procedimientos para recibir documentar y responder comunicaciones internas y externas que se garantice la comunicación interna de información sobre salud y seguridad en el trabajo o sea que haya medios de comunicación de información al personal sobre las medidas que se toman ya sea a través de banners ya sea a través de no sé correos electrónicos ya sea a través de pampletos las medidas que ustedes determinen recepción de sugerencias también sobre salud y seguridad por parte de los trabajadores la entrega y eso es muy importante la entrega del RIST del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo junto con el contrato de trabajo capacitaciones sobre el contenido del reglamento y por supuesto que se evidencien los mapas de riesgo bien y aquí tenemos un ejemplo de mapa de riesgo que muchas veces pues está colocado al ingreso de las áreas operativas bueno en general debería estar en todas las áreas en un lugar que sea pues visible para cada persona que ingrese a este ambiente ¿qué más tenemos aquí? control de la documentación y de los datos debemos también evidenciar los procedimientos que tenemos para el control de documentos ¿de acuerdo? se puede hacer tranquilamente un procedimiento un protocolo que nos diga cómo de repente pues codificar nuestros documentos cómo se van a almacenar por cuánto tiempo cómo se van a manejar los cambios y por supuesto que se evidencie que los documentos y los datos son de fácil localización que están a disposición de los trabajadores y que bueno pues un adecuado achicamiento bien aquí lo importante es en realidad la disponibilidad de los documentos para los trabajadores en algunos casos los documentos estarán disponibles de manera física en otras situaciones también es válido que los documentos de información estén disponibles de manera virtual ¿bien? y en cuanto a la gestión de los registros si es importante pues que los registros y los documentos del sistema de gestión se encuentren siempre actualizados que haya registros de los accidentes de trabajo y que estos estén a disposición de los trabajadores que haya registros de los exámenes médicos ocupacionales registros también de los monitoreos de agentes que muchas veces pues se realizan a través de personal externo registros de las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo un registro de las estadísticas también de seguridad y de salud registros de las inducciones de las capacitaciones de los entrenamientos de los simulacros de emergencia registros de los equipos de seguridad o de los equipos de emergencia disponibles y por supuesto un registro de las auditorías a las que se ha sometido nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y aquí ya estamos casi casi en la última parte tenemos aquí la revisión por la dirección bien les decía que es importante que toda esa información siempre llegue a la alta dirección y aquí tenemos el apartado de gestión de la mejora continua bien se debe evidenciar siempre la revisión y el análisis periódico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya sea por una reunión presencial virtual y un acta de esta reunión las disposiciones por la dirección ahí están por supuesto los compromisos de cada una de las áreas y por supuesto de la dirección que deben quedar evidenciadas las disposiciones por la dirección deben tener en cuenta los objetivos de la seguridad y la salud en el trabajo los resultados de la identificación de peligros y de la evaluación de los riesgos de las supervisiones de la investigación de accidentes de las enfermedades ocupacionales incidentes peligrosos y de las recomendaciones de las auditorías entre otras disposiciones que se puedan plasmar en los documentos ahora también es importante la metodología de mejoramiento continuo y lo que debe considerar es la identificación de condiciones aceptadas como seguras estándares de seguridad medición y evaluación del desempeño con respecto a los estándares de la empresa y debemos también tener las evidencias de las investigaciones y las auditorías para evidenciar que permiten lograr los fines previstos y si es el caso muchas veces puede ser necesario también un cambio en la política y en los objetivos del sistema de gestión de seguridad recuerden que esto está muy enganchado con el contexto de la organización bien la investigación de los accidentes de las enfermedades e incidentes deben permitir identificar los actos y las condiciones subestándar causas básicas de eficiencias también en el sistema de gestión bien y también debe evidenciarse la modificación de medidas de prevención de riesgos laborales todo esto es susceptible de ser documentado y por supuesto de ser auditado bien las evidencias pueden ser muy variadas pero es importante siempre que sepamos mantenerlas organizadas y que obviamente pues estén a disposición y antes de terminar es importante recordarles lo siguiente el éxito de la auditoría involucra mucho la planificación y la disciplina en cuanto al cumplimiento de los planes que uno tenga implementados bien y por supuesto involucra todas las áreas de la organización debemos recordar que la salud y la seguridad en el trabajo no debe ser ajenas por ejemplo las áreas operativas o las áreas administrativas ¿de acuerdo? que la auditoría siempre va a agregar un valor a la organización porque es lo que nos va a permitir conocer cómo estamos manejando o llevando nuestro sistema de gestión y por supuesto que el objetivo de la auditoría no debe ser o nuestro objetivo no debe ser pasar bien la auditoría por cualquier forma por cualquier medio sino que la auditoría pues nos muestre el estado real de lo que se está llevando bien si nuestro sistema de gestión tiene alguna debilidad la auditoría lo que va a hacer es ayudar a detectar estas debilidades para que nosotros podamos trabajar sobre ellas recuerden sí que sus sistemas de gestión esto es algo importante siempre deben estar orientados a la prevención ¿de acuerdo? y básicamente que las actividades de de su sistema de gestión de sus programas anuales de salud estén orientados siempre en beneficio de la salud y la seguridad de los trabajadores y no simplemente pues a a librar por ahí responsabilidades ¿no? sí entonces siempre empoderados al momento de elaborar sus actividades en cuanto a salud y seguridad recuerden que siempre una prioridad en todas las organizaciones y bueno a nivel incluso internacional más allá de eso nada gracias hemos concluido el curso introducción a la auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y documentación gracias por ver este curso adiós Gracias por ver el video.